Estoy andando al fin por el barrio Que nunca tuve el tiempo de ver Estoy releyendo los diarios De la calle que olvidé Ahora importa poco la lluvia Tampoco la manera de andar Ahora puedo sentir que el viento Nos empuja a despertar Puedes darte cuenta El miedo se aleja al andar No lleves la cuenta Solo deja el mundo ladrar Puedes darte cuenta El miedo se aleja al sentir No lleves la cuenta Solo deja el mundo latir ¡Galala! 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 Puedes darte cuenta, el miedo se aleja de andar No lleves la cuenta, solo deja al mundo ladrar Puedes darte cuenta, el miedo se aleja al sentir No lleves la cuenta, solo deja al mundo ladir Ahora puedo ver con insectos, los jóvenes de nuestra ciudad Pueden andar en la basura, pero aún saben volar Puedes darte cuenta, el miedo se aleja de andar No lleves la cuenta, solo deja al mundo ladrar Puedes darte cuenta, no vale la pena sufrir No lleves la cuenta, solo deja al mundo latir 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 Gracias por ver el video